¿Se pueden minar criptomonedas usando cualquier computadora, ya sea una notebook, una PC de escritorio? La respuesta es que sí, es una pregunta que suelen hacer bastante y va a ser un video específico yendo un poco más allá, entendiendo los riesgos, entendiendo las ventajas, los beneficios y también las desventajas en comparación con la minería tradicional, que sería comprarse un rig de minado. Vamos a entender cómo es que se hace, cuánto se puede ganar por día, así que si te interesa quedate hasta el final que hay mucha información. Primero vamos con las ventajas de minar criptomonedas con un ordenador en comparación con minar con un rig de minería. La ventaja es que es una menor cantidad de inversión que tenés que hacer, ¿por qué? Porque un rig de minería no baja de los 3.000, 4.000, 5.000 dólares para amar solamente un rig. Una computadora podemos comprarla por mucho menos que eso, dependiendo si es una notebook, una computadora de escritorio, incluso las computadoras de escritorio hoy en día son mucho más baratas que las notebooks. Segunda ventaja es que hace mucho menos ruido que un rig de minería, no sé si alguna vez alguien fue a un lugar donde hay un rig y hace bastante ruido, es complicado tenerlo en un departamento y demás, así que eso es un punto positivo. Consume mucho menos electricidad que un rig de minería, vamos a ver cuánto genera una computadora en general. Ventaja número 4, y esta es la principal, es que es muy fácil configurar, muy fácil configurar. Algún amigo mío se puso, se metió con un rig de minería y la verdad es que hay que conocer bastante la parte técnica de cómo hacer para configurar tu rig para unirlo a algún pool de minería, para que realmente mine con la potencia que uno requiere. Así que no es para cualquiera el tema de los rig de minería. Lo que hicieron con esta web que vamos a usar a modo de ejemplo, hay muchas más, traje esta porque es un ejemplo que les puede llevar a servir a ustedes, es mucho más fácil el sistema de empezar ya a minar. Para que mejore la ventilación, tenemos que poner las computadoras, si son notebooks de manera vertical, de esa manera la ventilación va a ser mucho mejor y de esa manera vamos a poder alargar la vida útil de la computadora, es lo que nosotros queremos hacer para que podamos minar por mayor cantidad de tiempo. En Argentina, por nombrar un ejemplo, la electricidad medida en dólares, producto por políticas, etc., es muy barata medida en dólares, por lo cual la minería explotó en el buen sentido para los que minan. ¿Por qué? Porque si te bajan los costos de electricidad, la rentabilidad por minar sube en comparación a minar en otros países. Cada uno tiene que analizar cuánto sale la electricidad medida en dólares, porque es una variable que nos va a cambiar la rentabilidad de nuestra minería. Ahora, todo perfecto con las ventajas, pero como siempre les digo, cuando analizamos cualquier tipo de inversión, siempre existen desventajas y riesgos, y siempre les digo que esto no es ni una recomendación ni una asesoría, cada uno tiene que hacer su propio análisis, tomar sus propias decisiones, yo no soy un asesor financiero, lo que les traigo acá es contenido educativo, siempre escuchen a todos y tomen sus propias decisiones. ¿Qué desventajas tiene mirar con una computadora, con una notebook? Es que mientras usas la computadora para eso, no podés usar para otra cosa, no podés usar un programa de diseño, sino básicamente la tenés que dejar específicamente para esa función, lo que sí podés hacer, por ejemplo, si tenés tiempo libre con tu computadora, la usás para minar, mientras no la usás y cuando la necesitas, la desconectás y seguís usando tu computadora. Es medio un chino, pero se puede llegar a hacer, después hay que necesitar realmente el retorno a la inversión, si vale la pena hacer eso o no, les voy a dar mi opinión al menos. Hay que ser realistas, si compramos una computadora de 200 dólares, 300 dólares, ¿vamos a ganar 20 dólares por día, 100 dólares por día? La realidad es que no, ¿por qué? Porque a mayor inversión, mayor retorno, realmente está esa ecuación en todos lados y si miramos con un RIG, obviamente vamos a ganar mucho más que si miramos con una computadora, principalmente porque el RIG está optimizado para minar. Y una computadora está hecha para muchas funciones y nosotros estaríamos usando una computadora para algo que realmente no está diseñado. Por lo cual lo que vamos a obtener en dólares va a ser mucho menos, porque también nuestra inversión fue mucho más baja y no estamos comprando un equipo optimizado para minar. La magia no existe, como siempre les digo. Tiene peor refrigeración una computadora que un RIG de minería por cómo está diseñado. Y la refrigeración es clave, como mencionamos anteriormente, porque a mayor temperatura, menor vida útil va a tener ese equipo. Entonces tenemos que focalizarnos mucho en el tema de la refrigeración y controlar la temperatura. ¿NiHash hace todo gratis? No, como todo en la vida casi nada es gratis y se queda aproximadamente con tres días de ganancias como comisiones por usar la web. Esta web nos simplifica todo, vamos a ver que es muy simple empezar a usarla, pero tenemos que resignar tres días de ganancia aproximadamente por usar esta web. ¿Tienen que usar esta web? No, elijan cualquiera. Eligí esta porque es una de las que más años tiene en el mercado. Acá si lo buscan en Wikipedia empezó en 2014, un grupo de eslovenos la crearon y tiene más de 2.5 millones de usuarios, con lo cual es una de las más grandes de este estilo. Hay otras, pero siempre analicen si son realmente una web o si son una estafa, porque hay muchas estafas relacionadas a la minería, de criptomonedas y demás. Esta es una empresa que tiene bastante trayectoria y que obviamente nos cobra, pero es entre comillas respetable. Ya saben que yo no me caso con ninguna plataforma. ¿Qué riesgos existen con minar con tu computadora? Y existe el riesgo principal es que esa computadora muera, deja de funcionar y pierdas la inversión. Yo por eso no lo usaría con mi propia computadora, mi propia notebook, porque la uso para otras cosas y prefiero que dure más tiempo. Es una computadora bastante cara, entonces prefiero usarla para las cosas que la uso y no para minar. Lo que sí serviría a esto es analizar la posibilidad de comprarse una notebook específicamente para minar. Podría ser una alternativa y tenemos que analizar cuánta plata metemos en comprar esa computadora versus cuánta ganancia por día nos da. Y de esa manera vamos a obtener el famoso ROI, el retorno de la inversión, en cuánto tiempo recuperaríamos la inversión. Si la computadora muere antes de ese tiempo mínimo, perderíamos dinero. Si dura más que ese tiempo, ganaríamos dinero. Si tienen preguntas, lo pueden dejar en los comentarios, siempre los leo y trato de ayudarlos. Otro riesgo importante es el riesgo de mercado. Nos pagan nosotros en criptomonedas, con lo cual cuanto más caigan las criptomonedas en precio, menos vamos a ganar en dólares. Pero la computadora la compramos poniendo dólares. Entonces, a menor precio de las cripto, menor va a ser la rentabilidad. Entonces, si el mercado se cae, nuestra rentabilidad también se va a caer hasta llegar a un punto de que quizás se pueda volver antieconómico minar. Entonces, hay que siempre monitorear el costo de electricidad, el precio de las criptomonedas para calcular realmente nuestra rentabilidad y si realmente estamos ganando plata o no. Porque siempre tenemos que considerar también el desgaste de la computadora y demás. Y una aclaración muy importante es que cuando nosotros usamos esta web, por ejemplo, en iHash, no estamos minando específicamente, sino lo que estamos haciendo es alquilando o vendiendo nuestro poder de procesamiento de nuestra computadora a alguien que quiere usar ese poder de cómputo para minar. Parece lo mismo, pero no lo es. Lo que estamos haciendo es alquilando nuestra computadora, por decirlo de una manera muy simple, para que alguien pueda minar. Una de las criptomonedas más minadas hoy en día es el Ethereum, porque es una de las que más dinero da, una de las más rentables. Pero hay que considerar que el Ethereum va a pasar en el futuro próximo al Ethereum 2.0. El sistema de validación va a cambiar de Proof of Work a Proof of Stake, con lo cual todo el tema del minado va a mutar. Así que cuidado con eso, de solamente mirar las rentabilidades del Ethereum. Se pueden minar otras criptomonedas también. Como dijimos, la temperatura es clave, así que es un valor que siempre tienen que monitorear para poder alargar la vida útil de la computadora. ¿Cómo hacemos para calcular más o menos cuánto podríamos ganar con nuestra computadora? Bueno, dentro de lo que es la web, cuando entran acá en NiceHash, tienen un botón que dice consulte sus ganancias. Si cliquean acá, los va a llevar a esta otra función, donde ustedes tienen que o cliquear acá y les autodetecta el hardware que tienen en su computadora, solamente para usuarios Windows. Acá te aclara con 64 bits. Si no podés hacerlo por la razón que sea, podés ponerlo a mano. La placa gráfica que vos tengas, básicamente la rentabilidad va a depender de la placa gráfica, que es una de las cosas más caras que tiene una computadora. Algunas computadoras tienen una placa integrada dentro de la madre y otras tienen una placa específica, que serían las que se considera que tienen placa fuera de la madre. Entonces, si clicamos acá y vamos a usar como ejemplo la NVIDIA RTX 3060, acá pueden cambiar el costo de electricidad según el país donde estén mirándolo. Es en dólares según kilowatt, que sería la potencia que se está consumiendo. Y si vos pones acá calcular, te va a calcular cuánto ganarías por día teniendo esta placa en particular. Ganarías 1.51 dólares por día. Entonces, lo que habría que calcular para calcular este famoso retorno es, bueno, cuánto me sale comprar una computadora o una notebook o una computadora de escritorio que tenga esta placa medida en dólares. En Argentina está el dólar oficial, así que analícenlo. Es una ventaja hoy en día comparativamente con otros países. Y obviamente esto lo multiplican por la cantidad de días que ustedes piensan minar. Tienen que restarle que tres días más o menos se los queda de ganancia en iHash. Y analizan si les sirve o no les sirve esa computadora que tienen o que piensan comprar para ver si les da el retorno o no. Acá tienen algo interesante que te dice cuáles son las placas que más retorno están dando. Por ejemplo, a modo de ejemplo, te dice la NVIDIA RTX 3090. Entonces, si acá en vez de ponemos 3060, ponemos 3090, calculamos. Y vamos a ver que fíjense que la ganancia casi que se duplicó con respecto a la 3060 que habíamos puesto antes. Pero obviamente el costo de esa placa también va a subir. Es importantísimo mencionar que esta ganancia es estimativa, estimativa. Así que cuidado, no se casen con este número porque dijimos que depende de muchas variables incluido el precio de la cotización del Bitcoin y de las distintas criptomonedas. También habría que considerar que la computadora, porque ponen que vos te compras una notebook que tenga esta placa de video, la usás un año, dos años y después decís la quiero vender. Suponete que todavía nunca murió, que sigue sirviendo, la querés vender, la podés vender en Mercado Libre, en eBay, en Amazon, donde sea, y le sacás un valor de reventa. Con lo cual eso habría que netearlo de lo que vos gastaste al momento de comprar la computadora. ¿Cómo se hace para empezar a operar dentro de NiceHash? Se crean una cuenta, descargan el software, porque es un software que se instala en su computadora, colocan el hash, la dirección donde ustedes quieren recibir las ganancias del minado que ustedes obtengan y listo, ya van a poder empezar a minar. Como dijimos, lo ideal sería que usen una computadora específicamente para eso, ya sea notebook o computadora de escritorio, y van a obtener rendimientos. Pero antes de meterse, tienen que hacer este análisis de rentabilidad que va a depender mucho de ustedes, de qué país están, de cuánto sale la electricidad, de cuánto sale comprar una computadora, de cuánto salen las distintas placas, de cuánto está el precio del Bitcoin. Tienen que hacer ese análisis para ver si realmente les es rentable o no, porque es muy variable según se mueven estas condiciones. Si quieren que hagamos un video paso a paso de cómo se haría en el detalle, dejen en los comentarios y losémos en el próximo video. Quería ver la visión general, si hay interés sobre este tema de la minería, puedo hacer un video más adelante. Y si llegaron hasta acá no les cuesta nada, ya pasamos los 125.000 suscriptores, tienen un montón de listas de reproducción, tanto del mundo cripto como de distintas plataformas. Y si a alguno le interesa aprender a hacer trading, o entender los fundamentos de las distintas criptomonedas, hacer scalping, intradiarias, análisis técnico fundamental, todo eso pueden aprender en la web Trading for Everyone, se pueden inscribir en cualquier momento, ir avanzando a su ritmo en las versiones on demand, o también aprovechar las versiones online en vivo que vamos dando durante el año. Nos vemos en un próximo video. Algo que vienen preguntándose mucho el tema de la minería, así que espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!